Me tienes tonto mi amor Y tu lo sabes Llevo cosido tu olor Te llevo por todas partes Y es que no sé qué le pasa a tu mirada Vivo enredado en tu piel, tu telaraña Fíjate Me tienes tonto mi amor Y me cabreo Cuando te quiero reñir Me besas Y ya no puedo No soy el mismo de ayer ¿Quién lo diría? Yo era tu dueño y señor Ahora tu espía Y es que estoy Encadenado a tu piel Y a tu cuerpo sobre mi cama Encadenado al placer Que comienza al caer tu falda Mi compañera De prisión Mi carcelera Me tienes tonto mi amor Y no es extraño Y no es extraño Estoy sembrado de ti De besos De besos Y desengaños Y es que no puedo escapar A tus narices Mezcla de piedra y mujer Y el de novicia Y es que estoy Encadenado a tu piel Y a tu cuerpo sobre mi cama Encadenado al placer Que comienza al caer tu falda Mi compañera Mi compañera Mi compañera De prisión Mi compañera Mi carcelera Encadenado a tu piel Y a tu cuerpo sobre mi cama Encadenado al placer